y dos a la voz del veintiuno mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a tratar un tema que realmente merece la atención. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hoy la Asociación Peruana de Derecho Constitucional ha suspendido en su condición de miembro hábil al exmagistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa Saldaña tras la grave denuncia en su contra por presunta violencia familiar formulada por su esposa Rosa María Montero. Esto ya está en la vía legal, pero el Poder Judicial ha desestimado la denuncia de la señora Rosa María Montero y ellos han apelado. Señora Rosa María Montero con su defensa, la señora Rosario Sassieta, han apelado a esta decisión. Pero vamos al meollo del asunto. Este exmagistrado del Tribunal Constitucional, quien debería dar ejemplo de vida, de comportamiento que sea consecuente, ha demostrado todo lo contrario y ya estamos en esos momentos conectados vía Zoom. Rosario Sassieta, abogada de Rosa María Montero y Rosa María Montero. ¿Cómo están? Bienvenidas, ambas. Buenas tardes. Muchas gracias. Primero quiero comenzar con la señora Rosa María Montero para que nos explique y nos dé luces de ¿hace cuánto tiempo ella ha soportado esta situación de maltrato psicológico y verbal? Podría decirse que la situación se agravó aproximadamente a partir del año 2020, que fue cuando ya se convirtió en una cosa sistemática. Habían habido hechos aislados anteriormente, pero como él tenía problemas por el cargo que tenía, algunos temas que también fueron de dominio público. Bueno, yo trataba de comprender, ¿no? Porque era mi esposo y me aguantaba. Pero ya cuando empieza la pandemia, esto ya fue en crisis, ¿no? Fue cada vez peor, cada vez las agresiones fueron más fuertes, las deslealtades, cada vez las cosas que me hacían sentir a mí, que él hacía que yo me sintiera, que me fuera reduciendo anímicamente, no sea que me fuera minimizaba, ¿no? Y poco a poco incluso yo fui dejando de hacer mis cosas para apoyarlo, porque era como que yo inconscientemente sentía que tenía que complacerlo para que me tratara bien, ¿no? O sea, hasta que bueno, ya la cosa de este año ha sido, o sea, en el 20, el año pasado, en realidad en el 2022, ya fue absolutamente insoportable para mí, ¿no? Al punto que yo hace unos meses tuve que dejar el cuarto porque él no me dejaba dormir. Y bueno, cosas que, cosas muy desagradables, la verdad que a mí me, 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 me hacen sentir muy incómoda tenerlas que ventilar públicamente. Entendemos, señora Montero, y nuestra pregunta va ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy actualmente con su salud? Asustada. Tengo mucho miedo. Yo estoy en un lugar protegido, en un lugar temporal. No duermo, duermo muy pocas horas. O duermo, me despierto, duermo, me despierto sobresaltada. Tengo una presión acá en mi pecho todo el tiempo, de nervios. Es como he quedado, ¿no? Pero esto que le estoy comentando, no me siento así a partir que yo dejó el hogar conyugal. Sino ya esto ha ido, pues, en aumento, a medida que aumentaban las, los, los actos, los, 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 las cosas que él hacía, decía o dejaba de hacer o de decir. Muy bien. Pero, señora Montero, déjeme dar esta información porque hoy hemos tenido la noticia de que el juez niega medidas de protección para usted, ¿no? En contra del exmagistrado del Tribunal Constitucional. Con los argumentos, de verdad, que dan mucho que decir, mucho que desear. Es abogada y no viven juntos. Son algunos argumentos que el juez Eric Beramendi ha usado para rechazar este pedido. Doctora Zacieta, bienvenida. ¿Cuál es la respuesta que ustedes le dan a esta decisión? En primer lugar, quiero agradecer al periódico y a la página que ustedes tienen de Perú 21 por hacer un alto en estas, en estos temas políticos y volver nuevamente a Ciudad Rápida. Estamos con un caso de violencia psicológica. Un caso, Mayra, que puede ser reflejado en cualquier persona. Tenemos un caso en el cual puede sucederle a una campesina, puede sucederle a la novia de un emprendedor, puede sucederle también a la esposa de un obrero y, en este caso, a la esposa de un tribuno que representa la máxima autoridad en administración de justicia. Es realmente lamentable. Y ha tenido que hacer esta demanda. Yo me he quedado sobrecogida con cómo está Roche en este momento, con 44 kilos de peso. Yo te he mandado, digamos, la certificación de que efectivamente pesa 44 kilos de su sensación de pánico. Yo no entiendo cómo este juez, si me permites un segundo, puede haber negado las medidas de protección. Primero, dice, no se explica y acredita la vulnerabilidad. La denunciante es abogada. Tiene herramientas para desarrollar su independencia económica. ¿Quién está hablando de independencia económica? ¿Quién está hablando? ¿O qué? ¿Las abogadas no podemos ser víctimas de violencia? Ese es el argumento, uno de los argumentos que da este juez. En segundo lugar pone, no se ha explicado ni ha acreditado la relación de poder o dependencia. La denunciante es abogada. Tiene competencia para trabajar, para tener independencia económica. ¿Cómo es posible que un juez que ve temas de violencia contra la mujer en el marco de violencia familiar pueda quitarle un plumazo y decir, tú eres abogada, tú tienes dinero, tú puedes trabajar? Yo quisiera que usted le pregunte luego a Rochi si es que ella puede trabajar, si es que ella puede tener un momento de paz. O es que ella ha dejado todas sus cosas en su casa, ha sacado un poquitito de ropa en compañía de un efectivo de la Policía Nacional. El denunciado ha cambiado la chapa y no le permite entrar. El denunciado, en forma prepotente, le ha dicho que él no se mueve del domicilio conyugal. Entonces, ¿hay una relación asimétrica de poder? Por supuesto que sí. Porque él ha sido tribuno. Entonces, se levanta el teléfono y es fácilmente que puedan concederle lo que quiera. Entonces, yo realmente, ¿cómo es posible que este juez haya dicho no? ¿Qué queremos? Si esto les pasa a la esposa de un tribuno, ¿qué podrá decir una señora del campo? ¿Qué podrá decir? Pero aquí no podemos permitir. Se ha apelado de estas medidas. Quiero añadir que yo soy la vocera, porque así me lo ha pedido Rochi, porque ella no creo que pueda tener, digamos, fortaleza para seguir todo este proceso y me ha pedido, por favor, que yo lleve su voz. Ella tiene miedo. Ella tiene miedo de salir. Ella tiene miedo, inclusive, está limitada para poder trabajar. Porque ella me dice, yo soy responsable. Yo tengo que enfocarme en esto. Primero tengo que sanarme todo el daño psicológico que me ha hecho. ¿O no, Rochi? Sí, bueno, yo en este momento no me encuentro ejerciendo la abogacía. Estoy dando clases de inglés. Y ese es uno de los temas que también salieron en la entrevista. Muchas veces él interrumpía mis clases o gritaba, porque yo las doy por Zoom. Entonces, yo no estoy ejerciendo la abogacía. Y así lo estuviera ejerciendo, como dice la doctora Sassieta, eso que tiene que ver con el tema de violencia y la manera como estoy yo y como me siento yo. O sea, no es suficiente con que una persona tenga relaciones, tenga poder y esté siendo amenazada, haya sido amenazada, haya sido prepotente conmigo para que el Estado me brinde por lo menos protección. O sea, yo no estoy pidiendo nada más. Mayra, yo quiero decirte una cosa. O sea, y para todos los electores de Perú 21, para todos los subvivientes de Perú 21, el juez señala que no es fiable lo que dice Rochi. Que no genera convencimiento sobre la correspondencia con la realidad. O sea, Mayra, lo que el juez está pidiendo es que Rochi llegue con el ojo en la mano para acreditar que sea el riesgo. El juez dice, no hay riesgo. La denunciante, además que la denunciante se ha retirado. ¿Cómo te has retirado, Rochi? Se ha tenido que ir, porque era imposible seguir allí. Temblaba como una hoja por todas las cosas que el denunciado le decía. Entonces, no podemos estar hablando de que no había riesgo. Había riesgo. Ella no podía quedarse allí. Tan es así que para recoger sus cosas tuvo que ir con un efectivo de la Policía Nacional de Perú. Señora Sassieta, yo quiero, y también la señora Rosa María Montero, si me pueden saber, sacar de la duda, tenemos a una persona que ha tenido poder, ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, pero quiero saber si es que esta persona tiene ambición de ser juez supremo, lo cual sería gravísimo en esas condiciones. No, eso no lo sé yo. Muy bien. Pero si fuera así. Bueno, yo he escuchado, le he escuchado decir que esa es su pretensión. No, ahora si lo va a hacer o no, no lo sé, pero sí, lo he escuchado. Esto sería gravísimo porque ya hasta el momento, en esos momentos, Asociación de Derecho Constitucional lo ha suspendido por esta denuncia de violencia familiar y se está tratando de minimizar que sea maltrato psicológico y verbal para que sea tomado en cuenta. O sea, ¿qué es lo que falta? Que la señora llegue quizás más adelante en otro estado, en otro estado crítico quizás, físicamente hablando. No es posible que estemos hasta el momento en una situación donde se esté tratando de asolapar lo que dice la parte denunciante. Denunciado. Mayra, Mayra, sobre todo, perdóname, estas medidas de protección no son una sentencia y lo sabe muy bien el juez. Él ha debido de dar estas medidas de protección porque son precautorias para protegerla. Que él no se acerque, la medida que él crea, pero que diga que porque es abogada y tiene independencia económica, ¿de qué estamos hablando? Y qué pasa, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, tengamos frente a esta gran mujer, porque es una gran mujer, buena persona. Señora Sosquieta, ¿qué medidas ustedes están pidiendo al Poder Judicial en esta protección para la señora Rosa María Montero? Bueno, en primer lugar, ya el Ministerio Público, ya el Ministerio Público ha abierto el segundo despacho, la primera Fiscalía Provincial Especializada, ha señalado que por 60 días se abre, se inicia diligencias preliminares de la investigación en sede fiscal contra el señor por violencia. Esto ya está, esto ya está, nosotros hemos acordado apelar y se ha apelado ya de esta resolución que no le da medidas de protección a la señora. Y tres, nosotros lo que creemos es que este caso es un caso emblema, es un caso emblemático, porque no puede ser, ahora que tú me lo dices Mayra, me he quedado helada de saber que estaríamos frente a un miembro de un juez supremo. Esto no puede pasar. Exactamente, y por eso mismo las autoridades tienen que tomar nota y hacer seguimiento de lo que está sucediendo. No se puede ser indiferente ante un caso de maltrato, ya sea físico, psicológico, verbal. El daño puede ser aún mayor en este sentido. Yo le agradezco, doctora Zacieta y a usted, señora Montero, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, analizando este caso y las acciones que van a hacer a futuro. Muy amables. Y muchas gracias, y yo quiero decirle a Perú 21, gracias por difundir, porque tú que me estás escuchando, que sabes que tienes una amiga que está pasando por esto, hay una salida, querida, hay una salida. Denuncia, denuncia, llámanos, búscanos. No sé si puedo decir que estamos martes y jueves en ATV, perdóname, porque ese es el lugar donde nosotros siempre estamos ayudando a todas las mujeres. Y bien por ti, Rochi, que estás sostenida y valiente. Sigamos. Muchas gracias. Fue sostenida gracias al cariño de Charito, de Carlos, de mi otro abogado, y de todas mis amigas, mis amigas me están dando un apoyo que no tengo como agradecer. Y gracias a eso es que acá estoy, ¿no? Tratando de sacar fuerzas de donde no tengo, la verdad. Muy bien, muchísimas gracias a ambas por estar aquí en Perú 21 TV. Muy buenas tardes. Era entonces Rosario Sacieta, abogada de Rosa María Montero, esposa del exmagistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa, que lo ha denunciado por violencia psicológica y verbal. ¿Qué es lo que ha pasado en el Poder Judicial? Bueno, el juez Vera Mendy ha dicho que no le va a otorgar las medidas de protección a la señora Montero porque ella es abogada y es independiente y puede tener, digamos, independencia económica, en pocas palabras. Pero, sin embargo, ellas han apelado. ¿Por qué? Porque las medidas de protección son importantes para la señora Rosa María Montero, quien en esos momentos está en un lugar temporal. No tiene ropa, no tiene un lugar para poder trabajar y está solicitando al Poder Judicial estas medidas de protección. Les dicho eso, nosotros vamos a regresar más adelante.